El trabajo principalmente de verano de mantenimiento en las caseras de aquí consiste en lo que son las revisiones anuales que pues toda la comprobación de todas las seguridades de los remontes así como el engrase y revisión de todas las partes móviles del mismo casos de pinzas y demás que se tienen que ser sometidos a ensayos no destructivos radiografía o partículas magnéticas para localizar posibles fatigas de material se concluye con una prueba de carga y ahí se hacen las pruebas tanto de frenado como la aceleración para asegurarnos de que cumple toda la normativa con respecto a las aceleraciones y aceleraciones en la prueba consiste en cargar todas las sillas y poner el remonte a su máxima potencia. Lo que hacemos a continuación es haciendo las paradas con todos los sistemas de frenado del telesilla simulando los problemas que pueden surgir en invierno. Aquí las borrascas fuertes siempre entran del suroeste según la altura que le demos al para viento y la separación del suelo que conseguimos con esto que toda la nieve que va entrando aquí a la pista se vaya acumulando donde nosotros queremos que se acumule que la puede dejar más cerca o más lejos. Hola soy Carmen del departamento de pista y la función que tengo hoy es la delimitación de fuera de pista tiene unos palos amarillo-negros que son los que la delimitan entonces lo que hacemos es enderezarlos los que están mal los que están en mal estado los cambiamos por otros y ahora ya le voy a meter piedras para que se quede bien su equipo. Ahora en verano lo que se hace en las máquinas prácticamente se desmontan enteras y se va viendo cualquier posible fallo, rotura de fundas, de cableado, roce, derivación. Ahora en verano es cuando se desmonta todo y se vuelve a dejar para que la máquina esté al 100% al inicio de la temporada como si no que se pasaba nada y funciona en invierno el trabajo de socorritma y el verano el trabajo de cursos de remontes mecánicos pues hoy lo que habéis visto han sido unas prácticas de rescate en el telecabina al andaluz en el cual lo que están aprendiendo mis compañeros es a deslizarse por el cable a entrar dentro de la cabina y a evacuarla todo el servicio de pistas tiene que pasar por estos entrenamientos y los entrenamientos son obligatorios anualmente pero a día de hoy jamás se ha hecho una intervención nuestra se han hecho intervenciones mínimas y ya te digo los remontes mecánicos que tenemos son de última generación en los cuales tienen mucho seguro mucho sistema de seguridad y es prácticamente muy difícil que nosotros tengamos que salir en este departamento durante el verano lo que nos dedicamos a hacer es el mantenimiento de toda la instalación tanto de sistema de tubería valvulería cañones se pusieron los compresores nuevos el sistema de bombeo también nuevos son compresores más eficientes en cuanto al rendimiento de energía que consumen produciendo más y bueno básicamente tenemos que dejar toda la instalación a punto para que cuando llegue el mes de noviembre podamos empezar a hacer nieve en el momento que las temperaturas sean bajas bueno soy miguel caballero soy el encargado de la reparación y la construcción de módulos nuevos para el nopar de aquí de sierra nevada y estamos construyendo los módulos digamos que creemos que no hacían falta para esta temporada que viene todos estos son los que ya teníamos que ya están reparados y preparados para para ordenarlos este cajón lo hicimos el año pasado y funciona bastante bien entonces este año hemos incorporado un rainbow y un doble rainbow vale que va toda la línea en la parte derecha nuestra idea es tener acabado para finales de septiembre y una vez que esté todo acabado la idea es dejarlo ordenado y almacenado de forma que sea fácil la colocación la construcción luego cuando ya esté viviendo están haciendo muchas cosas tenemos que hacer los trabajos de restauración de mejora de la flora de la biodiversidad y en este caso nos encontramos viendo una línea de aspersión y se van a realizar una hidrosiembra y otras técnicas también de siembra manual cuando una planta está en una zona que se va a ver afectada por una obra pues se coge y se trasplanta en un lugar lo más cercano posible con la intención de que regenere y bueno se incorpore a la comunidad que hay en el entorno inmediato 2 2 2 2 3 3 4